En el tema jurídico, el abogado del mandatario aseguró que fue justa la ratificación de la sentencia a Emilio Palacio y tres propietarios de Diario El Universo, con tres años de prisión y 40 millones de dólares. Se han cumplido todos los parámetros y todas las adecuaciones que se deben hacer respecto a la ley y la Constitución, en un proceso que ha sido largo, en un proceso que han intentado boicotear. Y sostuvo que no hay argumentos para que la defensa del universo plantee un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Está más que revisado que no ha existido violación a trámite alguna, que se ha aplicado la ley de manera constitucional y ajustándose a todos los principios. Por eso sostenemos que no existen méritos para una casación. En el campo periodístico, el subdirector de Diario El Telégrafo considera que esta sentencia dejó una lección. Y nos lleva a la obligación de todo medio de comunicación de rectificar y pedir disculpas cuando ocurren hechos de esta naturaleza. Y que los medios de comunicación evidenciaron que solo se concentraron en el tema de la sentencia. Nos concentramos demasiado en ese artículo y descuidamos la investigación de un tema mucho más complicado. No sabemos exactamente de dónde salieron las balas, quién protagonizó y desarrolló la sublevación policial, quiénes fueron los que hablaban por radio amenazando a matar al presidente. Adrián Acosta, Gama Noticias.